La sensación es que todos los que vienen ya ni siquiera serán anfibios. Todos los que vienen serán todo academia, serán jugadores extraordinarios como Halland, que es un vendaval. Me espanta, claro, parece un hombre de laboratorio. Te da miedo incluso cuando lo miras por televisión, estás a dos mil kilómetros y te da miedo. Te imagino lo que debe ser tenerlo enfrente, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.